Cállate Uh Arrece ahí mi hermanito, que dose y de anota Nosotros amostables, nos amostamos a te 44 Andamos sin metales porque andamos con las rocas Tenemos pegamento si tienes la vida rota Esto es pa la calle, esto es pa la gente Estamos puestos pa tíos, ya se sienten el ambiente Esto es pa la calle, esto es pa la gente Estamos puestos pa tíos, ya se sienten el ambiente Esto es pa la calle, 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 calle calle Esto es pa la calle, 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 calle Esto es pa' la calle, esto es pa' la calle, esto es pa' la gente Andamos predicándole a los que son delincuentes Siente el corriente eso que te mando a dos vente Como dice el mayor, aquí tenemos la corriente Yo te está llamando, pero tú no le da mente Tú pendiente a que se fría tanto presidente Gastando pila de corto pa' que la gente comente Que tú eres más bacano que tú para aquí y se siente Dime si te anotas, que el tiempo se agota Sigue el pana mío que comienza con la jota Él te da la nota, nunca se te agota Aquí sí se goza mi hermanito y no es de boca Esto es pa' la calle, esto es pa' la gente Estamos puestos pa' Dios, ya se siente en el ambiente Esto es pa' la calle, esto es pa' la gente Estamos puestos pa' Dios, ya se siente en el ambiente Esto es pa' la calle, 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 calle Esto es pa' la calle, 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 calle Los menores están antiguos en desacato, los menores Creen que saben mucho y nos respetan los mayores Quieren tener yo en todos los números y colores Más vale que obedezcan pa' que no les lleven flores No estamos en la calle, mi hermanito y Billy Bobo No prendemos hookah, no bebemos, no mal coro Sin miedo a la poli, anda en Orlando mi coro Aquí andamos en alta sin tener los ojos robos La rece ahí, mi hermanito, esto sí da nota Nosotros usamos tables, no usamos a de macota Andamos sin metales porque andamos con la roca Tenemos pegamento si tiene la vida rota Calle, esto es pa' la gente Estamos puestos pa' Dios, ya se siente en el ambiente Esto es pa' la calle, esto es pa' la gente Estamos puestos pa' Dios, ya se siente en el ambiente Esto es pa' la calle, 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 calle Esto es pa' la calle, 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 calle Play, play, play Matilada on the beat, bro You know what it is, man Ah no, ese es Aria que dice así Al estilo en la casa Vamos a buscarte por la madrugada Sentir como me abrazas Y como dices que me llamas No quiero que te vayas ni un segundo Porque sin ti me hundo Puedo escuchar tu voz que me habla Fuerte como trueno Y ardiente como el fuego Capaz de echar el miedo Con solo decir el yo soy Yo soy, yo soy, yo soy El que te libra de cara en tentación Yo soy, yo soy, yo soy El que hace que caiga toda maldición Me quitó la venda, hizo que la venda Puede hacer que convierta mi tristeza en canción Y mis enemigos caer a mi diestra Y por su gracia nadie mi alma nunca tocó Es por su gracia que yo estoy bendecido Un tipo caro con flow y decidido Cualquier gigante que se enfrente conmigo Va a tener que pelear pero con mi amigo Tranquilo que yo soy me sustenta Agua del río que salta vida eterna Solo no puedo, yo cuento con su fuerza No duerme el que me guarde, esa es su promesa Su voz es como estruendo Y en mi vida seco Y es dueño de mi tiempo Lo primero que pienso Yo soy, yo soy, yo soy El que te libra de cara en tentación Yo soy, yo soy, yo soy El que hace que caiga toda maldición Me quito la venda Me quito la venda, eso que la venda Puede hacer que convierta mi tristeza en canción Vi mis enemigos caer a mi diestra Y por su gracia nadie mi alma nunca tocó De mi pasado no queda más No te detengas a buscar No hay un paso que de que no me cuides Si me muestres y me muestres más Tú sabes llamar mi atención De que acción eres el motor Si tú envías tus respaldas Voy seguro Es por su gracia que yo estoy bendecido Un tipo caro con flow y decidido Cualquier gigante que se enfrente conmigo Va tener que pelear pero con mi amigo Yo soy, yo soy, yo soy El que te libra de cara en tentación Yo soy, yo soy, yo soy El que hace que caiga toda maldición Me quito la venda, eso que la venda Puede hacer que convierta mi tristeza en canción Vi mis enemigos caer a mi diestra Y por su gracia nadie mi alma nunca tocó A veces despierto con ganas de no amanecer Y seguir durmiendo Vaya que lo siento A veces me muero por decirle adiós Al sueño que Arde en mi pecho Y me da miedo al miedo Temo que todo se ponga feo Y justo cuando siento que te pierdo yo Hay algo que suena desde mi interior Es ese amor que a mi me pone de buenas Cuando te llamo no me dejas en espera Te cuento mis penas y no me cambias de tema Porque tu amor a mi me pone de buenas Y cámbiame el mood Ven y dame tu actitud Quiero tener tu mente Y amarte fijamente No quiero nunca perderte Porque fue tu luz que me alumbró A mi del olvido me sacó Y del oscuro me libró Ahora no soy yo pues somos dos Explícame una cosa Explícame una cosa nada descubierto Ahora llevo tu amor de escudo al pecho Ahora tu luz llevo pegada al techo Viste tu vida ya no vivo preso Y es ese amor que a mi me pone de buena Cuando te llamo no me dejas en espera Cuando te llamo yo Te cuento mis penas y no me cambias de tema Porque tu amor a mi me pone de buena Bueno yo recuerdo que miraba un TVT Mi vida al revés Pero llegaste y me diste un nuevo amanecer Yo estaba oscuro pero me alumbraste Vida me diste Me rescataste Tu eres esa luz que ahora brilla Que ahora brilla Tu eres la esperanza de mi vida Tu eres el camino y la salida La salida Y sin ti nada sería Nada sería Y es que Explícame una cosa nada descubierto Ahora llevo tu amor de escudo al pecho Ahora tu luz llevo pegada al techo Tuviste tu vida Y es ese amor que a mi me pone de buenas Cuando te llamo no me dejas en espera Te cuento mis penas y no me cambias de tema Porque tu amor a mi me pone de buenas Es ese amor que a mi me pone de buenas Me pone de buenas Cuando te llamo no me dejas en espera Te cuento mis penas y tu no te olvidas de ellas Porque tu amor a mi me pone de buenas Me pone de buenas El sonido y cada melodía Te quiero regalar Mi vida ya no es mía Desde que entras de habitar Te mueves en la brisa Y en las olas del mar Y en las olas del mar Tú llenas todo en mí Porque eres tan bueno Porque eres tan bueno Porque eres tan bueno Y yo más te quiero Por ti yo me muero Aunque no te vea Me acompañas Mi tormenta Tú la calmas Me sustentas Tú me sanas Oh 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 Ey No me desespero porque sé que tú me amas No me desespero porque sé que tú me amas No me desespero porque sé que tú me amas 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 Y contigo la paso muy bien Bien, 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 bien Abriste mis ojos Puedo ver quién eres Un dios de amor Oh 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 Que me salvó Oh 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 Me muero por saber por qué Porque eres tan bueno Porque eres tan bueno Y yo más te quiero Por ti yo me muero Porque eres tan bueno Porque eres tan bueno Y yo más te quiero Por ti yo me muero El gusto que tú me das Nada lo puede reemplazar Y no es mi vida de colores Como tú no hay nadie más El gusto que tú me das Nada lo puede reemplazar Y no es mi vida de colores Como tú no hay nadie más Ey, no me desespero porque sé que tú me amas No me desespero porque sé que tú me amas No me desespero porque sé que tú me amas Sé que tú me amas Sé que tú me amas Y contigo la paso muy bien Bien, bien, bien Abriste mis ojos Puedo ver quién eres Un dios de amor Oh oh Que me salvó Oh oh Me muero por saber por qué Eh, 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 eh Porque eres tan bueno 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 Conido y cada melodía, te quiero regalar Mi vida ya no es mía, desde que entraste a habitar Te mueves en la brisa, y en las olas del mar Tú llenas todo en mí Este es el remix Este es el remix Mi pa' es Que es Miranda Pescado vivo Dímelo Jayden Yo no sé qué está pasando Yo no sé lo que pasó Pero las penas voy sacando Yo no sé lo que pasó Hay algo, andaba buscando Yo no sé lo que pasó Pero tu amor me fue encontrando Yo no sé lo que pasó Y andan diciendo Que desde que yo estoy contigo Mi vida es mucho mejor Y ahora soy lo que soy porque tú estás conmigo Y andan diciendo Que desde que año estoy contigo Mi vida es mucho mejor Y ahora soy lo que soy porque tú estás conmigo No puedo explicar lo que pasó Solo sé que me enseñaste lo que es amor Cuando no creía que siquiera existía Detuviste la ironía de una vida vacía Me canté en kilotes de oro ni diamantes Que me maten y menos empates Saber que tomaste mi lugar por mi rescate No hay más valioso que tener contigo parte Eso no tiene debate No necesito seguidores Y yo te sigo a ti No necesito fama si soy todo para ti No quiero un millón de visas en YouTube ¿Por qué me basta si me estás mirando y tú? ¿Por qué me basta si me estás mirando y tú? Mi vida es mucho mejor Y ahora soy lo que soy porque tú estás conmigo Y andan diciendo Y andan diciendo Que desde que año estoy contigo Mi vida es mucho mejor Y ahora soy lo que soy porque tú estás conmigo Yo no sé qué está pasando Yo no sé lo que pasó Pero las penas voy sacando Yo no sé lo que pasó Ahí algo andaba buscando Yo no sé lo que pasó Pero tu amor me fue encontrando Yo no sé lo que pasó Ecuador y Puerto Rico Y andan diciendo Que desde que estoy contigo Mi vida es mucho mejor Y ahora soy lo que soy porque tú estás conmigo Y andan diciendo Que desde que estoy contigo Mi vida es mucho mejor Ahora soy lo que soy porque tú estás conmigo Ya no me dan lo que me llegaba a dar Cuando caía la noche La soledad que me daba sin piedad Óyeme ya no hay derroche Vivo gozando Sin necesidad de estar bebiendo Oh yeah Estoy celebrando Una nueva vida estoy viviendo Oh yeah Vivo gozando Sin necesidad de estar bebiendo Oh yeah Estoy celebrando Una nueva vida estoy viviendo Oh yeah Vivo gozándome la vida Pues sanaron mis heridas Salte de esa vía Que tu vida no es viva Una alegría que pasó De luna a viernes Si tú traes tu poco Entonces de enero a diciembre Y no le pare que no necesitas juro No me mire raro Que no me hicieron tu juro Me transformó mi vida Estoy sano y soy paciente Esto parece moli Pero no estupefaciente Y ya Vivo gozando Vivo gozando Sin necesidad de estar bebiendo Oh yeah Estoy celebrando Una nueva vida estoy viviendo Oh yeah Vivo gozando Sin necesidad de estar bebiendo Oh yeah Estoy celebrando Una nueva vida estoy viviendo La pampara prendía Me sobra la energía Él prometió cambiar Mi tristeza por alegría Mi vida la siento Ligera y plena Desde que él dijo Que pagaba mi condena La pampara prendía Me sobra la energía Él prometió cambiar Mi tristeza por alegría Mi tristeza por alegría Mi vida la siento Ligera y plena Desde que él dijo Que pagaba mi condena Y ahora escucha Él cambia tu llanto por gozo Entrega tu vida Al Cristo todopoderoso Él me encomendó Pa' que te suba en el camino Y tú le aseguro No se queda como vino Ahora soy diferente Y lo que diga la gente No me importa Voy contra la corriente Nunca para atrás Siempre para el frente La pampara prendía Me sobra la energía Él prometió cambiar Mi tristeza por alegría Mi vida la siento Ligera y plena Desde que él dijo Que pagaba mi condena La pampara prendía Me sobra la energía Él prometió cambiar Mi tristeza por alegría Mi vida la siento Ligera y plena Desde que él dijo Que pagaba mi condena Na, na, na Ya no me dan Lo que me llegan a dar Cuando caía la noche La soledad Que me daba sin piedad Óyeme ya no hay derroche Vivo gozando Sin necesidad de estar bebiendo Oh yeah Estoy celebrando Una nueva vida Estoy viviendo Oh yeah Vivo gozando Sin necesidad de estar bebiendo Oh yeah Estoy celebrando Una nueva vida Estoy viviendo Oh yeah Hey Las cosas viejas pasaron Y todas son hechas nuevas Dímelo jam Piense con la feña musical Pablo Betancourt No more tears family Tepra la energía Me prometió cambiar Mi tristeza por alegría La pampara prendía La pampara Ey, ahí, ahí Bájale esa hoja Y jam Tepra music Hoy agradezco Por darme todo lo que sé que no merezco Por levantarme cuando a veces desfallezco Tú lo sabes todo Y a pesar de todo Me quieres Me amas Un amor energizante Como el coffee en la mañana Me quieres Me amas Un amor inseparable Como el sol con la mañana Me quieres Me amas Un amor inquebrantable Jesucristo así es tu gracia Yo nunca fallo Me digo más adiós A mis pecados Le hizo darle Él mi pasado borró En la cruz se entregó Y mi vida cambió Yeah, yeah, yeah Como yo no Dale gracia Me libro de la desgracia Esto no es por democracia Y hoy disfruto De su gracia Verán a mi lado Dios ven Más a mí no me tocará Todo lo que respire verá Maranata Cristo viene ya Quieren a mi lado Diez mil Más a mí no me tocarán Yo estaré confiado Con Cristo en mi lado De que me voy a temorizar Me quieres Me amas Un amor energizante Un amor energizante Como el coffee En la mañana Me quieres Me amas Un amor inseparable Como el sol Con la mañana Me quieres Me amas Un amor inquebrantable Jesucristo así es tu gracia León dale León dale que tú sabes de eso Déjale caer todo el peso Jesucristo ya pagó por eso Y por eso no estoy en receso Más no me invites que no estoy pa' eso Ya yo estoy metido en mi proceso Cristo cambiaste mi vida La gente me mira Y ahora se me ve el progreso Caran a mi lado diez mil Más a mí no me tocarán Todo lo que respire verá Maranata Cristo viene ya Caran a mi lado diez mil Más a mí no me tocarán Yo solo sé que tú Me quieres Me amas Un amor inseparable Como el sol Con la mañana Me quieres Me amas Un amor inquebrantable Jesucristo así es tu gracia Todo esto no trago Acaso sueño volver Hay mucha sed en mi alma Y yo estoy perdiendo mi fe Caí por promesas vacías Espejismo de pura mentira Casi muero en esta sequía Solo Dame una gota de agua viva Vuelve Dime a la vida Desesperado Desesperado Llévame a tu corazón Necesito de tu amor Más que el aire Más que el sol Desesperado Por tu gracia y tu perdón Sin ti yo sé que nada soy Eres mi destino Dios Desesperado 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 I'm desperate, I confess I'm a mess And I'm finally here At the end of myself Quería ser aventurero Pero ya soy extranjero And now I'm calling out For help Tenía pie en la luna Felt like I was doomed But my failures You turned around Spoke to these dry bones These huesos secos Got me to your heart I'm a promised land Dame una gota de agua viva Devuelveme a la vida Desesperado Llévame a tu corazón Necesito de tu amor Más que el aire Más que el sol Desesperado Por tu gracia y tu perdón Sin ti yo sé que nada soy Eres mi destino Dios Desesperado Sé que sin ti yo moriré Daría todo por volver Cruzaría el desierto Si me llevas de otra vez Mi orgullo ruido hoy Mi vida toda te la doy Sin ti yo sé que estoy Desesperado Llévame a tu corazón Necesito de tu amor Más que el aire Más que el sol Desesperado Por tu gracia y tu perdón Sin ti yo sé que nada soy Eres mi destino Dios Desesperado Eres mi destino Dios Desesperado Más que el aire Más que el sol Te necesito Desesperado 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 Estamos en moda Porque soy Cristiano Y eso le incomoda Quieren vernos atrás Vennos en la cola Pero no hay quien nos detenga en esta ola Así que prende la radiola Porque estamos en moda Porque soy Cristiano Y eso le incomoda Quieren vernos atrás Vennos en la cola Pero no hay quien nos detenga en esta ola Así que prende la radiola porque Estamos en moda, 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 moda Estamos en moda, 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 moda Estamos en moda, 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 moda Estamos en moda, 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 moda Me siento tan en moda que yo mismo me copio mi mismo flow No sé si le llegaste al nivel de mi interpretación Esto es una canción pa' que atarde la atención Está más que claro que no fallo esta combinación Se levanta, toco de raperos con su ganga Y uno traperito con su ganga El de que te canta, quemaba el budito que el propio santa A tamborero ve una alabanza La liga se quita, porque en mis chanteos levita La pasión, la disciplina y calmita Me mantuve en casita, cantando conmigo en vida chiquita Porque en cada tema mi Dios se apita A ver si, hey, escucha el sensei Te sueno elegante y le diste spray Como no era Barbie en el vida salve Tú te matas de moda, pero venga con te A mí de que sí, que sueno elegante y te gusta el swing Pero más que pegarnos lo que queremos que en ti Habita la presencia de Jesús el King Quiere que te canta Estamos en moda Y porque soy cristiano se les incomoda Quieren vernos atrás, vernos en la cola Pero ya no hay quien detenga esta ola Así que prende la radiola Estamos en moda Y porque soy cristiano se les incomoda Quieren vernos atrás, vernos en la cola Pero ya no hay quien detenga, estamos en moda Estamos en moda Lo hacemos fácil como artista marcial en Taiwán Pescador de hombres como Pedro y Juan Tenemos la salsa como Kentucky Tenemos más punch que los puños de Rocky A cualquier feo y estilo yo me ajusto Si Dios no autoriza entonces yo no lo produjo Y es que le sirvo al Dios que creó los cielos Dime tú que artistas lo superan y donatelo Porque escogí cantar pa' él y no pa' mí Dicen que no doy el grado que la carrera perdí Recuerda nuestra mujer, los tiempos de rin-tin-tin Y a tu mala vibra hace rato le puse fin Seguro yo doy mis pasos Duro como cuando chamaquito en la escuela jugando tazo Pichando nunca me envaso Como dice Leo, pa' mis enemigos un abrazo No importa si ando en carro o en patines Tengo visión 2020, no necesito vicine Vi la película sin ir al cine Si Dios me revela no hay forma que no atigne La paz que siento no se compra con millones Ni con bienes, ni con carros, ni mansiones Que eso te suena clichoso, tú me supones Es que la verdad no cambia más la mía si te indispones No me recuesto de jompeo La fe es la que me mueve, no los halagos ni los trofeos A este combo le sobran las barras Cheque ahora como rompe el izi parra Otro remix más que se suma a la cola Como los Jordan retro yo nunca paso de moda No perreo ni acompañada ni sola Pero si me subo en una pista explota la consola Sola, sola nunca estoy, sola nunca voy Ando en una nube por el cielo, no ando en un Roll Royce Andamos matando la liga Siempre con mi coro, con más gente que lo atribuy Con una pinta dura llegamos en manada Somos su templo, vivo él está presente En medio de nosotros aunque nos llamen de mentes Estamos en moda Y porque soy cristiano se les incomoda Quieren vernos atrás, vernos en la cola Pero ya no hay quien detenga esta ola Así que prende la radiola Estamos en moda Y porque soy cristiano se les incomoda Quieren vernos atrás, vernos en la cola Pero ya no hay quien detenga Estamos en Moda Estamos en Moda Estamos en Moda Estamos en Moda Moda, moda, moda Estamos en Moda Moda, moda, moda Estamos en Moda Moda, moda, moda Estamos en Moda Moda, moda Moda, moda Che Griszy, Padre Y Jake Garlige ¿OK? Hebe Henry J.G. Carta Quieren fronterme con Jipe de Acara y una casa cara Y es vacío ustedes se les ve la cara En la cara Que prefiero vivir en el Sahara Pero con Jehová Que por lo que soy diablo me llevara De que te sirve que tu tengas to' Si en el fondo tu no tienes a Dios De que te sirve que tu tengas to' Si un millón tu mansión no te da la salvación De que te sirve que tu tengas to' Si en el fondo tu no tienes a Dios De que te sirve que tu tengas to' Si un millón tu mansión no te da la salvación Tranquilito, tranquilito Chilendrina, Chilendrito Tranquilito, tranquilito Chilendrina, Chilendrito Tranquilito, tranquilito Chilendrina, Chilendrito Tranquilito, tranquilito Chilindrina, chillin' Cristo Si una jeba dura, una montura dura Te diera la cura, yo sé loco que eso fuera una locura Pero ese diablura te monto a la pura Si Jesús es basura, la riqueza de Jesús no da amargura Ok, ok, te monto todo La Biblia me guarda y a ti digo una glow Tú presume que tú tienes todo Y fue gripe, manito, que el diablo te pegó Tú creepy, tú hooky, tú hey Te hacen sentir como un rey Tú estás claro que Cristo es la luz Pero tú ignotao, ves más sombra que grey Bebe, bebe, desacatate Ponte chucky, dale, nótate El diablo, tú esa cosa dándote Pero al final es pa' matarte Tú necesitas eso pa' que viva Yo tengo gente que si tienen que montarse, se montan Si salen a buscarte, te encuentran Somos lo que mucha gente no soportan Pero nos llaman cuando se dan cuenta Que están mal, que están mal Ese bloqueo es normal, es normal Cuando salen a fumar, a fumar Se sienten brutales, al final es un daño letal Te están oberturas, te tienes que bajar El que juega con fuego se puede quemar A busques de Cristo te quiero invitar Ese nunca te va a fallar Tranquilito, tranquilito Chilindrina, chilincrito Tranquilito, tranquilito Chilindrina, chilincrito Tranquilito, tranquilito Chilindrina, chilincrito Tranquilito, tranquilito Chilindrina, chilincrito Llama y te caigo con mi manada Te explicamos la cosa clara Pa' que no vuelvas a fracasar Llámano, llámano, llámano Llama y te caigo con mi manada Te explicamos la cosa clara Pa' que no vuelvas a fracasar Llámano, llámano, llámano Tú te demueres con mi pez Atrapado por la boca Por tu fechoría Ver a lo que te toca Como Ricky Martin Vive la vida loca El diablo te da mucho El loco te hace coca El diablo te roba como The Bresh Tú estás cogiendo lucha y no lo crees Tú no eres criminal, no eres The Bresh Primero estás Jesús de Nazareth Soy Goddarell, tengo otro nivel Sin hacerle coro a Lucifer Ya mi casa está sobre la roca Y la de usted está en la casa de papel Chilling Christ Díselo Peter Tú disponías sin estudiarme y no me decotorra Te doy cabela porque es que el camino que recorras Yo veo la vida demasiado clara Tu fronteo no me pone en pará Cero Mari Mari, Jugarron y Party No me hables de Molly que yo vivo tranqui Chilling Cristo No te hagas loco que tú me habito Yo lo que estoy en tío como te lo explico Ricky Weber vamos a ponerlo claro Que ellos no usan el humo, el humo es quien lo ha usado Están diciendo que golpeamos duro Hoy no saben que apenas el beat lo hemos tocado Llama y te caigo con mi manada Te explicamos la cosa clara Pa' que no vuelvas a fracasar Llámano, llámano, llámano Llama y te caigo con mi manada Te explicamos la cosa clara Pa' que no vuelvas a fracasar Llámano, llámano, llámano Tranquilito, tranquilito Chilendrina, chillen Cristo 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 Yo soy un rebelde en esta Babilonia Un real problema, eso deme en mi banda Faraón, déjalo libre, suéltalo en banda Faraón, déjalo libre, suéltalo en banda Banda, 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 banda Déjalo libre, suéltalo en banda Yo ando burlao, burlao, burlao Del sistema estoy quitao, quitao, quitao Dios me tiene coronado Y eso nadie lo ha parado Nadie lo ha parado Yo ando burlao, burlao, burlao Del sistema estoy quitao, quitao, quitao Dios me tiene coronado Y eso nadie lo ha parado Nadie lo ha parado Yo ando burlao Ya no pueden quitarme mi pana Dios fue el que me puso, yo no ando enredado Siempre bien enfocado en mi llamado Eso quítate del lado Te estoy bendecido por Emanuel Nunca he resentido gracias a él Ando bien prendido por lo poderoso De ella pa' la gloria de él Llegó el poderoso, un guerrero en automati Rapero, vircoso, fino como un macerati Vine rompiendo rimas, no hace falta una tarima No hace falta que me diga Yo sé que me subestima Pero yo no le bajo eso si yo sigo explosivo Yo no ando pasivo, soy un poco hiperactivo Y aunque Jesús me manda a ser manso Pero no me insolo Tomaré con calma y romperé el siguiente verso Burlao, burlao, burlao del sistema Estoy quitao, quitao, quitao Dios me tiene coronao Y eso nadie lo ha parao Y eso nadie lo ha parao Fuego pa' la calle, los que andan en valle Le trajo un detalle, música del cielo Fuego pa' la calle, los que andan en valle Le trajo un detalle, música del cielo Los dominicos, los mexicanos De guerra somos veteranos El fin día se acerca, así que recojan Preparan maletas hermano Preparan maletas hermano Preparan maletas hermano Villanova Llegaron los dominicanos Los poderosos de chave Preparan maletas hermano Llegaron los dominicanos Llegaron burlao, burlao, burlao Del sistema estoy quitao, quitao, quitao Dios me tiene coronao Y eso nadie lo ha parao Y eso nadie lo ha parao Yo soy un rebelde en esta Babilonia Un real problema, eso deme en mi banda Farao, manda, manda, manda Espejalo libre, suéltalo en banda Farao, manda, manda, manda Espejalo libre, suéltalo en banda Farao, manda, manda, manda Déjalo libre, suéltalo en banda Yo ando a burlao Llego el poderoso, un guerrero en automático Yo ando a burlao Rap, 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 rap Pero virgoso fino como un macerati Yo ando a burlao Tiempo, 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 tiempo El poderoso, un guerrero en automático Yo ando a burlao Rap, 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 rap Pero virgoso fino como un macerati Yo ando burlao, burlao, burlao Del sistema estoy quitao, quitao, quitao Dios me tiene coronao Y eso nadie lo ha parao Y eso nadie lo ha parao Brrrra Llegaron los dominicanos Villanova New season ministries Guadalupe Guadalupe Almighty Yeah, yeah Pase lo que pase Te falle, quien te falle Te sigue Inalcanzable amor Inalcanzable amor En medio del desierto Su voz fue tu concierto Y hoy Cobra tu favor Dime tú, dime tú ¿Por qué sufres? ¿Por qué lloras? Si Jesús está pa' ti Cuando nadie te valora Dime tú, dime tú ¿Por qué sufres? ¿Por qué lloras? Si Jesús está pa' ti Ya Jesús, acabo con este sufrimiento Te valora ¿Por qué tú lloras? ¿Por qué tú sufres? ¿Cómo? Si no estamos en el azufre Jesús tiene de un agua que acaba con tu sed Dale, ponte a su merced Pa' que te cubra su recta Aunque seas samaritana Aunque tú seas gitana Quieres respirar, abre tu ventana Aunque te falle el novio Aunque te falle el pana Mira a sus ojos que son fuego con llamas El perfecto amor echa fuera el temor Dale, vive de la verdad Ignore ese rumor Hay que ser como el ladrón Que pidió perdón Y ese mismo día Subió pa'l cielo en un parizón Dime tú, dime tú ¿Por qué sufres? ¿Por qué lloras? Si Jesús está pa' ti Cuando nadie te valora Cuando nadie te valora Dime tú, dime tú ¿Por qué sufres? ¿Por qué lloras? Si Jesús está pa' ti Cuando nadie te valora Él está pa' ti Dale la oportunidad En medio de tu llanto Todo lo puede cambiar Dale, dame una sonrisa Y deja que te avances como brisa Es lo que tu hermana necesita Si entra a tu casa Todo cambia Solo dale tu mejor alabanza El único que llega Y no falla Siempre a tiempo Nunca tarda Y si entra a tu casa Todo cambia Todo cambia Solo dale tu mejor alabanza El único que llega Y no falla Siempre a tiempo Nunca tarda Jesús con la sangre Te puede limpiar Del pozo león Te puede librar Dale, dale la oportunidad Su amor es muy grande Incondicional No hay forma que te pueda Defraudar Dale, dale la oportunidad Dale, dame una sonrisa Y deja que te avances como brisa Dale, dame una sonrisa Y deja que te avances como brisa Pase lo que pase Fale el que te falle Fale el que te falle Inalcanzable amor En medio del desierto Su voz fue tu concierto Y hoy obra a tu favor Dime tú, dime tú, dime por qué sufres, por qué lloras Si Jesús está pa' ti, cuando nadie te valora Dime tú, dime tú, por qué sufres, por qué lloras Si Jesús está pa' ti, cuando nadie te valora Ya me cansé de correr y correr de ti, me alejé En todo fracasé y no puedo, tu llamado a seguir ignorando Y es que mi vida sin tu amor es un error Solo tú puedes reparar mi corazón A ti entregarme es lo que quisiera Todo lo que soy lo daría por ti Regalarte toda una vida entera Eso de la cruz solo fue por mí A ti entregarme es lo que quisiera Todo lo que soy lo daría por ti Regalarte toda una vida entera Eso de la cruz solo fue por mí Quisiera dar mi vida entera Y acercarme es lo que quisiera No hacer lo que yo prefiera, sino todo lo que tú quieras Sentir lo que es vivir a tu manera Quiero de tu fuente, no quiero del pozo Mi alma se desespera, corre y avanza Ni sé cómo ganarme tu confianza Si vivo desbalanceado, ni me sirve la pelanza Necesito tu presencia y la templanza Mi vida no avanza ¿Para qué esperar si en ti se encuentra la esperanza? Quiero verme como tú me ves Quiero escucharte con delicadez Quiero sentirte una y otra vez Te doy mi alma, tú yo quiero ser Quiero verme como tú me ves Quiero escucharte con delicadez Quiero sentirte una y otra vez Te doy mi alma, tú yo quiero ser A ti entregarme es lo que quisiera Todo lo que soy lo daría por ti Regalarte toda una vida entera Eso de la cruz solo fue por mí A ti entregarme es lo que quisiera Todo lo que soy lo daría por ti Regalarte toda una vida entera Eso de la cruz solo fue por mí Yo no lo niego Si aquí tú estás, levántame del suelo Dame tu fuerza cuando sienta miedo Dame tus ojos para no estar ciego Quiero verme como tú me ves Quiero escucharte con delicadez Quiero sentirte una y otra vez Te doy mi alma, tú yo quiero ser Quiero verme como tú me ves Quiero escucharte con delicadez Quiero sentirte una y otra vez Te doy mi alma, tú yo quiero ser Y es que mi vida sin tu amor es un error Solo tú puedes reparar mi corazón A ti entregarme es lo que quisiera Todo lo que soy lo daría por ti Regalarte toda una vida entera Eso de la cruz solo fue por mí A ti entregarme es lo que quisiera Todo lo que soy lo daría por ti Regalarte toda una vida entera Eso de la cruz solo fue por mí Nexus 7 Tu presencia se convirtió en mi casa Tengo el privilegio de morar Bajo tu sombra siento que me abrazas No tengo que ir a otro lugar Eres mi castillo fuerte Grande y omnipotente De este mundo tú me proteges Con tus alas me cubres No hay sombra que no alumbres En la oscuridad me guía tu nube Yo vivo confiado en ti porque Con tus alas me cubres No hay sombra que no alumbres En la oscuridad me guía tu nube Solo bajo tu sombra estaré bien Debo caminar muy cerca de ti Paso a paso sin pensar lo que van a decir Porque castillo y refugio eres para mí Por eso te elegí y ya me decidí Solo bajo tu sombra No hay nada que de tu presencia se esconda Me perdí rápido virando la rotonda Hiciste que la llamada yo te responda Y corrí Huyendo de todo lo demás Solo yo me refugio en ti De la tormenta y tempestad Porque Con tus alas me cubres No hay sombra que no alumbres En la oscuridad me guía tu nube Yo vivo confiado en ti porque Con tus alas me cubres No hay sombra que no alumbres En la oscuridad me guía tu nube Solo bajo tu sombra estaré bien Cuando llegue la hora de la noche Que sea tu voz la que yo escuche Y cuando de mañana me despierte Que seas tú lo primero que piense Hasta el sol de hoy sigues sentado en el trono Teniendo en mi vida el control de todo No hay nada que se escape de tus ojos Me sacaste del lodo En tu reino yo corono Yo no le temo a la muerte Para mi ganancia mejor que lo pillete Dimo por basura lo que el mundo promete Solo Cristo enriquece Vivo bajo su sombra hasta que llegue Tu presencia se convirtió en mi casa Tengo el privilegio de morar Bajo tu sombra siento que me abrazas No tengo que ir a otro lugar Eres mi castillo fuerte Grande y omnipotente De este mundo tu me proteges Con tus alas me cubres No hay sombra que no alumbres En la oscuridad me guía tu nube Yo vivo confiado en ti porque Con tus alas me cubres No hay sombra que no alumbres En la oscuridad me guía tu nube Solo bajo tu sombra estaré bien ¿Quién lo diría? Que tú y yo juntos íbamos a estar ¿Quién pensaría? Que tú me darías la señal Para poder hablar Me puse nervioso al tenerte tan cerca Es que eres tan perfecta Más que perfecta Y cuando te vi solo pensé en amor Solo pensé en amor Y es un placer amarte como tú me amas Amor que no tiene dolor Un amor sin alcohol De ser amigo te convertiste en mi dama Te vi solo pensé en amor Solo pensé en amor Y es un placer amarte como tú me amas Amor que no tiene dolor Un amor sin alcohol De ser amigo te convertiste en mi dama Está más decir que eres la mejor Eres el motor que enciende mi amor Tu belleza natural me tiene en descontrol Y al diseñarte pensó en mí el señor Es que tú eres mi size Y al abrazarte tu perfecta me cae Vamos de una vuelta por ahí Espero que este día no vaya a que avance Y es que tú eres mi size Y al abrazarte tu perfecta me cae Vamos de una vuelta por ahí Espero que este día no vaya a que avance Cuando te vi solo pensé en amor Solo pensé en amor Y es un placer amarte como tú me amas Amor que no tiene dolor Un amor sin alcohol De ser amigo te convertiste en mi dama De ser amigo te convertiste en mi dama Te vi solo pensé en amor Solo pensé en amor Y es un placer amarte como tú me amas Amor que no tiene dolor Un amor sin alcohol De ser amigo te convertiste en mi dama Me encanta tu actitud y tu manera Pide por tu boca Dime lo que quieras Depende que a ti tú supieras Que de yo enamorarme Tú fuiste la primera Uh-uh-uh-uh Quien como tú No hay similitud Lo que sentimos no es de novela Esto es mas real que la voz Que en la pista se cuela ¿Quién como tú No hay similitud Lo que sentimos no es de novela Esto es mas real que la voz Que en la pista se cuela ¿Quién lo diría que tú y yo juntos íbamos a estar? ¿Quién pensaría que tú me darías la señal para poder hablar? Me puse nervioso al tenerte tan cerca Es que eres tan perfecta, más que perfecta Cuando te vi solo pensé en amor, solo pensé en amor Y es un placer amarte como tú me amas Amor que no tiene dolor, un amor sin alcohol De ser amigo te convertiste en mi dama Te vi solo pensé en amor, solo pensé en amor Y es un placer amarte como tú me amas Amor que no tiene dolor, un amor sin alcohol De ser amigo te convertiste en mi dama Tercer celo, dímelo baby Se me hace difícil dejar de pensar en ti Que tú me hiciste baby Que no me olvida de ti Mi amor, única en el mundo como tú No existen dos Y esa mirada que me mata, dímelo Dime que tiene en tus ojos Que cuando me miras me paralizas Y una sonrisa me saca Y una canción no te cambio por nada Dime que tiene en tus ojos Que cuando me miras me paralizas Y una sonrisa me saca Yo no te cambio por nada Mis ojitos de cobala Mis ojitos de cobala Te amo, te amo, te amo baby Cuántos en los segundos pa' volverte a ver Papá ya sabe cuánto tiempo esperando Una chica como tú conoces Ambas está de más decir que tú me complementas Se me nota encima de la vestimenta Princesa pa' mí tú eres perfecta Y como un tatuaje te plama de mi cabeza no sales Estoy loquito y lo sabes Por un beso y amarte La distancia no puede Vencer lo que Dios une Tú me gustas y de natural Sin maquillaje, sin peinar Tú no necesitas eso pa' brillar Me estás matando la curiosidad, por favor Dime que tiene en tus ojos Que cuando me miras me paralizas Si una sonrisa me sacas Yo no te cambio por nada Dime que tiene en tus ojos Que cuando me miras me paralizas Si una sonrisa me sacas Yo no te cambio por nada Mis ojitos de cobala Mis ojitos de cobala Y a lo mejor piensas que soy uno más Que solo quiero usarte y no hablarte más Que solo un momento Es todo lo que quiero No voy a jugar con tu corazón Como si nada valiera y partirlo en dos Quiero una vida entera contigo amor No sabes cuánto moré Cuánto busqué Cuán bendecido soy porque te encontré Baby ven toma mi mano Un gran sueño nos está esperando Mi amor Única en el mundo Yo como tú No hay un gran sueño nos está esperando Y esa mirada que me mata Dímelo Dime que tiene en tus ojos Que cuando me miras me paralizas Si una sonrisa me sacas Yo no te cambio por nada Dime que tiene en tus ojos Que cuando me miras me paralizas Si una sonrisa me sacas Yo no te cambio por nada Mis ojitos de koala Mis ojitos de koala Por mucho tiempo fui a la par con lo carnal Lo espiritual no me importaba El tiempo se iba y no cambiaba Mi corazón se marchitaba cada día Más me cansaba Sentía que algo me faltaba Tu amor me da fuerza y siempre me acompaña Cuando el mundo solo maltrató Tú quitaste mis cargas Cuando mi conciencia tu voz escuchaba Sabía que ya más nada me faltaba Tu camino fue la luz que me guiaba Vivo bajo tu presencia, señor Otra vez tú lo hiciste en mí Llenaste cada rincón con tu misericordia Seguiré tus normas, llevaré tu gloria Sobre los que desconocen tu historia Cuando estuve al borde del precipicio Nadie me ayudó, tu gracia así lo hizo Para mí fuiste un guía más que preciso Y por eso agradezco tu sacrificio Y ahora que nuevo soy Seguiré Firme en el camino y no me detendré Si tú estás conmigo no hay por qué caer Ni por qué correr, tampoco temer Y ahora que nuevo soy Seguiré Firme en el camino y no me detendré Si tú estás conmigo no hay por qué caer Ni por qué correr, tampoco temer Porque tú, y tú, me dices lo que el mundo no me dio Tú, y tú, quitaste todo mal de mi interior Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Tu amor me da fuerza y siempre me acompaña Cuando el mundo solo maltrató Tú, quitaste mis cargas Cuando mi conciencia tu voz escuchaba Sabía que ya más nada me faltaba Tu camino fue la luz que me guiaba Vivo bajo tu presencia, señor La cosa contigo nunca ha sido complicada Y es que tu presencia siempre ha sido delicada Por más que yo me adapte a mis conceptos no son nada Tú eres quien conoce la forma más adecuada Y es de amar lo que haces Cada día que siento paz Y es que tú me llenaste de tu amor y bondad Tu amor me da fuerza y siempre me acompaña Cuando el mundo solo maltrató Tú, quitaste mis cargas Cuando mi conciencia tu voz escuchaba Sabía que ya más nada me faltaba Tu camino fue la luz que me guiaba Vivo bajo tu presencia, señor Hay tantos amores que provocan emociones Dolores o confusiones, alegrías, sonrisas y pasiones Pero yo encontré un amor perfecto Un amor que se siente correcto Y así descubrí Que hay amores que matan amores Que sufren amores Que mueren amores Que hieren pero tu amor Tu amor no me hace daño Hay amores que matan amores Que sufren amores Que mueren amores que hieren Pero tu amor Tu amor no me hace daño A mí una vez Me hirieron La segunda vez Me mintieron Pero yo me enamoré Confié y me entregué Yo no permití Que mi futuro Lo dictara el ayer Yeah Vida nueva Día nuevo Me nervoso Si toco fondo Pa' tu amor No hay relevo La vida me pudo pa'l suelo Pero por tu amor Es que me muevo Me arriesgué a amar de nuevo Todo mi temor Fue vencido por tu amor Yo me enamoré De un amor Que me hizo entender Que al amor No se le puede temer Aunque hay amores Que matan amores Que sufren amores Que mueren amores Que hieren Pero tu amor Tu amor no me hace daño Hay amores que matan Amores que sufren Amores que mueren Amores que hieren Pero tu amor Tu amor no me hace daño Y así Yo sé que me cerré Por los amores falsos A los que me aferré Más encontré un amor Que me perdona Con todo lo que reí Yo no merecía ese perdón Pero fue un salto de fe Yo vi su mano y me agarré Y conocí un amor perfecto Que es paciente y no controla Y que me trata Como un santo sin aureola Yo ni lo busqué Porque lo malo me entretuvo Pero eso no detuvo Ese amor que se mantuvo Yeah Yo me enamoré De un amor Que me hizo entender Que al amor No se le puede temer Aunque hay amores Que matan amores Que sufren amores Que mueren amores Que hieren Pero tu amor Tu amor no me hace daño Hay amores que matan amores Que sufren amores Que mueren amores Que hieren Pero tu amor Tu amor no me hace daño Tu amor me hizo volver a creer Que yo podía enamorarme Ay se siente tan bien Hay tantos amores Que provocan emociones Dolores o confusiones Alegría, sonrisa y pasión Pero yo Encontré un amor perfecto Un amor que se siente correcto Y así descubrí Que tu amor no me hace daño Miles de cosas Te prometí Y nada de eso cumplí Por estar pensando en mí Espero que no sea muy tarde Ya no quiero ser ese cobarde Y he venido ante ti para decirte Quiero que tu veas en mí Todo lo que un día prometí Vamos a hacerlo a tu manera Ven y hazlo como quieras En mí Ven y vuelve Veme a corregir Vamos a hacerlo a tu manera Vamos a hacerlo como quieras Muchas veces prometí que cambiaría De otra cosa mala que yo hacía Pero todo cambió Nada resultó Todo fue de mal en peor Te fallo Todo Y ser verdad Soy inconstante Y eso lo siento Y yo Pa' que, pa' que me perdones Y saque todo lo malo de adentro Te fallo Todo Te soy sincero Y me siento muy mal por hacerlo Ya no quiero mentira Solamente que me entreguen nuevamente a la vida Quiero que tu veas en mí Todo lo que un día prometí Vamos a hacerlo a tu manera Vamos a hacerlo a tu manera Ven y hazlo como quieras En mí Ven y vuelve Veme a corregir Vamos a hacerlo a tu manera Vamos a hacerlo como quieras Reconozco que contigo yo fallé Y de todas las promesas me olvidé Y dejé de lado lo más importante Por poner todos mis sueños adelante de ti Dije que no lo iba a repetir Pero como un preso Luego reincidí Me cansé de hacerlo a mi modo Renunciaré a todo por ti Buscaré otro modo en ti No vale la pena seguir Si no vas al frente de mí Renunciaré a todo por ti Buscaré otro modo en ti No vale la pena seguir Si no vas al frente de mí Quiero que tu veas en mí Todo lo que un día prometí Vamos a hacerlo a tu manera Ven y hazlo como quieras En mí Ven y vuelve Veme a corregir Vamos a hacerlo a tu manera Ven y hazlo como quieras Ustedes están siendo testigos Después de escuchar tu verdad No existe nada que pueda impedir Que yo te busque hasta encontrar Eso que dicen manifiesto en mí Tengo tantas ganas de correr Pero detrás de ti Ando tan seguro que si caigo No voy a morir Hoy te tengo que buscar Y hasta encontrarte no voy a dormir Es que nada puede igualar El sentimiento que tengo por ti Yo te prometo no dejar que nada tome mi atención Si no tú Ya me cambiaste el rumbo de los planes Y esa es la actitud Ahora soy esclavo de tu tiempo Después de todo quiero que te quedes dentro Que de mí todo se hace el centro Y que la llama tú la enciendas con tu fuego Yo veo Cristo El menú de toda mi vida es Cristo Lo que he necesitado siempre Cristo Eres mi complemento De cien mil noventa por ciento Cristo El menú de toda mi vida es Cristo Lo que he necesitado siempre es Cristo Eres mi complemento De cien mil noventa por ciento Hoy te tengo que buscar Y hasta encontrarte no voy a dormir Es que nada puede igualar El sentimiento que tengo por ti Desde hoy prometo no dejarte nada tome mi atención Si no tú Ya me cambiaste el rumbo de los planes Y esa es la actitud Tú has cambiado mi actitud Tanto que ella es mi virtud Yo que tanto reía cada vez que alguien desea Jesús Estoy que muero por ti Y a mi vida das matiz Eres lo que me faltaba y ya te conocí Cristo El menú de toda mi vida es Cristo Lo que he necesitado siempre es Cristo Eres mi complemento De cien mil noventa por ciento Hoy te tengo que buscar Y hasta encontrarte no voy a dormir Es que nada puede igualar El sentimiento que tengo por ti Desde hoy prometo no dejarte nada tome mi atención Si no tú Ya me cambiaste el rumbo de los planes Si es esta actitud Si es esta actitud Mucho tiempo desperdiciado En cosas que no me acercan a ti Siempre estás a mi lado Buscas la manera de atraerme a ti Yo puedo andar solo Pensar y hacer las cosas a mi modo Pero sin tu amor yo me desespero En mi lista tú eres el primero Yo estaba perdido Pero me atraíste de nuevo Pero sin tu amor yo me desespero En mi lista tú eres el primero Yo estaba perdido Pero me atraíste de nuevo Quiero encontrarme otra vez contigo Aunque se levanten contra mí Solo a ti te persigo Y de tu amor yo soy cautivo Solo ante ti yo y mi mío Y si me enseñan algo contrario Que no es la realidad Con mucho orgullo yo les quigo Jesús fue el pero perfecto Su luz hace que siga su trayecto Pero si no entienden mi dialecto Te hago una invitación hacia el lado correcto Oye, yo puedo andar solo Pensar y hacer las cosas a mi modo Pero sin tu amor yo me desespero En mi lista tú eres el primero Yo estaba perdido Pero me atraíste de nuevo Pero sin tu amor yo me desespero En mi lista tú eres el primero Yo estaba perdido Pero me atraíste de nuevo El perro nula con lo que tiene detrás Si tu vida es un desastre Solo Cristo fuerza te da Él te guarda y te sostiene en la tempesta Él es quien deja tu pasado atrás Y te hace nuevo Te cubre con su fuego Es Jesús Quien se entregó Quien se sacrificó Y quien se levantó Y quien se levantó Yo puedo andar solo Pensar y hacer las cosas a mi modo Pero sin tu amor yo me desespero En mi lista tú eres el primero Yo estaba perdido Pero me atraíste de nuevo Pero sin tu amor yo me desespero En mi lista tú eres el primero Yo estaba perdido Pero me atraíste de nuevo Y me sabía Quién está conmigo Cuando me siento Muy vacía Y me llegan pensamientos que no me dejan nada bueno ¿Quién está conmigo cuando me siento muy vacío? Y me llegan pensamientos que no me dejan nada bueno En este camino pueda que se ponga muy oscuro Pueda que también tú camines sin rumbo Pueda que la soledad te acompañe a ti Sin nadie saber que tú estás así Puedo aparentar estar muy bien Pero lo que me consume dentro de mí Es saber qué debo decir Saber lo mejor para mí Saber que de esta situación yo voy a salir You can't see what I see Cause you don't know what I live What if I told you that I need Jesus, you come rescue me now ¿Quién está conmigo cuando me siento muy vacío? Y me llegan pensamientos que no me dejan nada bueno ¿Quién está conmigo cuando me siento muy vacío? Y me llegan pensamientos que no me dejan nada bueno Pasé la noche fría otra vez pero esta vez No fue por las malas decisiones que antes tomé Fue que yo ya no sé qué hacer ni pa' dónde mover Me siento sin poder hacer ni vivir como antes Antes Todo era muy diferente Quiero estar con la sonrisa que yo antes tenía Antes tenía, antes tenía mucha alegría, mucha alegría Yo quiero volver a estar feliz y con mucha paz en mi mente ¿Quién está conmigo cuando me siento muy vacío? Y me llegan pensamientos que no me dejan nada bueno No, you can't see what I see Cause you don't know what I live What if I told you that I leave Jesus, you come rescue me now Apareciste cuando menos lo esperaba Mi vida incierta me perdía y no me hallaba Pero eras tú lo que buscaba Siempre me perdía entre tanta gente Me fui por tantos lados a seguir la corriente Pero eras tú lo que buscaba Todo cambió Y fue tu amor Cuando te conocí Me enamoré de ti Y me sentí como un niño Cuando llegaste a mí El amor más perfecto fue lo que recibí Y en tus brazos abiertos yo por fin comprendí No hay amor más completo que el que viene de ti Mis días son llenos de sol Y si hay tormenta viene a cubrirme en su amor Eres tú mi abrigo cuando el tiempo es frío Cambiaste el destino y le diste el sentido Mi refugio es él También mi calma En sus manos me sostiene y me ama Encuentro mi descanso solo en él Me cumple sus promesas siempre, siempre Y me sentí como un niño Y me sentí como un niño cuando llegaste a mí El amor más perfecto fue lo que recibí Y en tus brazos abiertos yo por fin comprendí No hay amor más completo que el que viene de ti El que viene de ti Eres tú mi Dios mi amor Llenas todo mi interior Te doy ya mi corazón por siempre Eres tú mi Dios mi amor Eres tú mi Dios mi amor Y me sentí como un niño cuando llegaste a mí El amor más perfecto fue lo que recibí Y en tus brazos abiertos yo por fin comprendí No hay amor más completo que el que viene de ti El que viene de ti, de ti, de ti ¿Quién soy yo donde nadie me ve? En lo más escondido que me hice Por tanto tiempo yo creí Cada mentira que se dijo sobre mí ¿Quién soy yo cuando no queda más? Y a mí misma debo confrontar Cada camino que seguí Iba sin rumbo hasta que te conocí Y soy lo que tú dices que soy Nada romperá el lugar que tú me has dado Yo soy tu hijo amado Sí, yo soy creación de tu amor Soy el fruto de tu gran misericordia Tu perdón cambió mi historia Eso es lo que soy Yeah Eso es lo que soy ¿Quién soy yo para tener tu amor? Y saber que hoy tu hija soy Ahora puedo concebir Cada verdad que tú has hablado sobre mí Y amo entender Que soy lo que tú dices que soy Nada robará el lugar que tú me has dado Yo soy tu hijo amado Yo soy tu hijo amado Sí, yo soy creación de tu amor Soy el fruto de tu gran misericordia Tu perdón cambió mi historia Eso es lo que soy Eso es lo que soy Yo soy mi pasado No soy mi futuro No soy la opinión de que me rechazó Yo soy aceptado Y estoy seguro Que mi identidad está en el que me amó No soy mi pasado No soy mi futuro No soy la opinión de que me rechazó Yo soy aceptado Y estoy seguro Que mi identidad está en el que me amó Yeah Yo soy Samuel Todo mi pasado Todo mi tormento En el principio andaba yo Confundido Estaba perdido Una vida sin sentido Ahora estoy bendecido Porque mi rumbo ya cambió Ya olvidé todo mi pasado Viejo tormento borrado El rey del universo Es de verdad Él me ilumina desde el cielo Con su majestad Es quien dirige mi camino Me da desamor Me protege cuando hay espinos A mi alrededor A mi alrededor Mi Dios Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Mi Dios Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Me has levantado con amor cuando me he caído Ahora todo tiene sentido Por nada te he suelto En verdad yo debería estar muerto Ahora vivo soñando despierto Porque tú has sido agua en mi desierto Bajo tus alas estoy cubierto Yo, por la madrugada yo te llamo Tú siempre me hablas cuando clamo Que nadie más escuche lo que hablamos Señor Jesucristo, te amo Te amo Te amo Te amo Señor Te amo Mi Dios Te amo Te amo Te amo Te amo Mi Dios Toda la gloria a ti Señor Siempre me he amado Aun cuando estaba equivocado Hoy me sacó de el pecado Me ha transformado Hoy yo me siento renovado No fue por mí si nos sumaron Siempre me he amado Aun cuando estaba equivocado Hoy me sacó de el pecado Me ha transformado Hoy yo me siento renovado No fue por mí si nos sumaron Te amo 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 La respuesta que por tu mente transitaba No esperes la mañana Que la respuesta hoy la tienes aquí Cristo Cristo vida te da Cambiará tu lamento en baile Así como la noche llega La ves llegar por la ventana Sabes bien que por la mañana El sol otra vez volverá a brillar Así mismo cuando Cristo llega Tu vida entera la se brillan Déjalo ser tu mañana Déjalo ser tu mañana Nah, nah, yeah, yeah Nada, no hay nada, no Nada como tu gran amor Nada como tu verdad Después de la muerte vida te da Nada, no hay nada, no Nada como tu gran amor Nada como tu verdad Después de la muerte vida te da Cuando crees que ya no hay esperanza Y que perdiste la batalla De seguirse te fueron las ganas Tienes miedo por el mañana Mira al cielo y solo llama El responder a tus llamadas Solo tienes que creerle Como nadie va a quererte Así como la noche llega La ves llegar por la ventana Sabes bien que por la mañana El sol otra vez volverá a brillar Así mismo cuando Cristo llega Tu vida entera la se brillan Déjalo ser tu mañana Nah, nah, yeah, yeah Tanto, tanto, tanto Que tienes buscando Y sigues sediento Y sigues sediento Que te falta el viento Así como la noche llega La ves llegar por la ventana Sabes bien que por la mañana El sol otra vez volverá a brillar Así mismo cuando Cristo llega Tu vida entera la se brillan Déjalo ser tu mañana Nah, nah, yeah, yeah Nada, no hay nada, no Nada como tu gran amor Nada como tu verdad Después de la muerte Vida te da Nada, 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 no hay nada, no Nada como tu gran amor Nada como tu verdad Después de la muerte Vida te da Vida te da Yeah, yeah Dime que más tengo yo que hacer Dime que más tengo yo que dar Para demostrarte una vez más Que yo estoy loco Loco por ti Lo de nosotros no es casualidad Y no importa lo que me digan Me llevas a las alturas Contigo me mudo Esto es un viaje pa' letuno Tú me llamas Yo obedezco Cada mañana Mi pretexto Soñando pero despierto Esperando ya tu regreso Mala mía Yo no sabía Que por amarme Tú morirías Fue necesario El dar tu vida En el Calvario Salvaste la mía Y ahora yo te amo con locura Este amor si perdura Yeah Yo no puedo negar Que me llevas a la luna Y ahora yo te amo con locura Este amor si perdura Este amor si perdura Si no te tengo Esa es mi tortura Dime que más tengo yo que hacer Dime que más tengo yo que dar Para demostrarte una vez más Que yo estoy loco 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 por ti Lo de nosotros no es casualidad Y no importa lo que me digan Me llevas a las alturas Contigo me mudo Esto es un viaje pa' letuno Tú me llamas Yo obedezco Cada mañana Mi pretexto Soñando pero despierto Esperando ya tu regreso Ya llegó el amanecer Otra noche que pasa Y yo quiero saber Que te puedo dar Que te puedo ofrecer Para honrar tu nombre Jesús dime a ver Tú sabes que lo que tengo es tuyo Aquí no hay orgullo No le hago caso al murmullo Sobre la roca construyo Para mantenerme firme Pero cuando venga el diluvio Cuando te siento yo fluyo Y yo loquito me empullo Y tu palabra me influyo Dime que más tengo yo que hacer Dime que más tengo yo que dar Para demostrarte una vez más Que yo estoy loco Loco por ti Lo que nosotros no es casualidad Y no importa lo que me digan Me llevas a las alturas Contigo me mudo Esto es un viaje pa' letuno Tú me llamas Yo obedezco Cada mañana Mi pretexto Soñando pero despierto Esperando ya tu regreso Es que mi copa rebosa Cuando tu espíritu toca Esto es otra cosa No lo puedo explicar Hoy está llena mi copa Y la alegría me sobra Y es que gracias a ti Hoy puedo sonreír Si yo te tengo no me falta nada Eres mi salvador lo que yo esperaba Tú nunca llegas tarde Siempre me amas Si me cuidas del mío Me defiendes a espada Cuando llegaste lo cambiaste todo Cuando llegaste me sacaste del lodo Te seguiré a ti aunque lo pierdas todo Que sea tu manera tú lo sabes todo Es que no puedo creer Que el día de ayer Estaba perdido Y hoy te encontré Es que mi copa rebosa Cuando tu espíritu toca Esto es otra cosa No lo puedo explicar Hoy está llena mi copa Hoy está llena mi copa Y la alegría me sobra Y es que gracias a ti Hoy puedo sonreír Para que ocultarlo Para que negarlo Si todos lo saben ya Si todos lo saben ya Si todos lo saben ya Para que ocultarlo Para que negarlo Si todos lo saben ya, si todos lo saben ya Que tú eres responsable por esto, que me has dado más de lo que merezco Entregaste tu perdón aunque yo fui un cerco Estoy claro que pagaste y fue alto el precio Aunque me falte el mundo yo seré feliz Porque mi alegría proviene de ti Redimido por tu sangre eso es enough para mí Cuenta conmigo siempre pues yo estoy para ti Es que mi copa rebosa cuando tu espíritu toca Esto es otra cosa, no lo puedo explicar Hoy está llena mi copa y una alegría me sobra Y es que gracias a ti, hoy puedo sonreír ¿R大atas? Nunca me dedico Jr Song Un poco entraré ¿Por qué me vacío? Lo siento el menos Do siento el menos ¡Aaay! Hola, no lo puedo hablar ¿Por qué me vacío? ¿Por qué me vacío? Oh, no 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 hay mal Siempre Seguimos Tranquilo Prenosa En el cielo, este mito El apueno de la madre Tu no vale más que la plata De ti día a día Mi amor En el cielo, este mito El apueno de la madre Tu no vale más que la plata De ti día a día Mi amor El apueno de la madre Mi amor No da nada Mi amor Mi amor Mi amor No da nada Si me puede Mi amor Mi amor Si no lo voy Si no lo ven Si no lo voy Ese vacío que solo tú llenas Mi alma sin ti se desespera Llévame donde tú estás Bajo tu gracia yo quiero estar Si no estás no resisto, no Tú me das nueva fuerza, Dios En ti nada me falta Tu amor nunca falla Si no estás no resisto, no Tú me das nueva fuerza, Dios En ti nada me falta Tu amor nunca falla Vivía la vida loca, salta que salta De perdido en mi pecho tenía una pancarta Mi estilo de vida era violento como en Esparta Pero estaba en coma hasta que me diste de alta Lo más brutal es que ahora nada me falta Cambiaste mi corazón y sanaste mi alma Ya no vivo en la tormenta, tú me regalas calma Y me diste este talento pa' que nuevas compartas Ya no vivo tranquilo en paz, en paz Porque tú estás conmigo y ya nada me falta Y es que tu amor me hace sentir vivo Y es que tu amor me hace sentir vivo Yo no vivo tranquilo en paz, en baja Tú estás conmigo y ya nada me falta Y es que tu amor me hace sentir vivo Si no estás no resisto, no Tú me das nueva fuerza, Dios En ti nada me falta Tu amor nunca falla Andaba a mi manera sin rumbo Todo lo que tenía se derrumbó Por llevarme la mentira del mundo Pero ya no, pero ya no En la discoteca jangueando Pero tú me estabas llamando Yo pensaba que estaba ganando Y me di cuenta que sin ti yo no pude ser En el desierto me diste de beber Solo tu agua sació la sed Pese a que el mundo nunca llenó, nunca llenó Yo no vivo tranquilo en paz, en baja Porque tú estás conmigo Y ya nada me falta Y es que tu amor me hace sentir vivo Yo no vivo tranquilo en paz, en baja Tú estás conmigo Y ya nada me falta Y es que tu amor me hace sentir vivo Si no estás no resisto, no Tú me das nueva fuerza, Dios En ti nada me falta Tu amor nunca falla Si no estás no resisto, no Tú me das nueva fuerza, Dios En ti nada me falta Tu amor nunca falla Señor bingo, antes de tu presencia Yo siempre corro donde está tu esencia Ya yo me cansé de correr Ya yo me cansé de correr Hoy me rindo a tu piel Alabo a Dios Hoy la gloria te la doy a ti Mi Señor No digo que no Porque todo te lo debo a ti Mi Señor Alabo a Dios Hoy la gloria te la doy a ti Mi Señor Como dice ella Yo te alabo, nunca yo lo paro Eres mi luz, tú eres mi amparo Aunque yo me sienta medio vago Aunque yo me sienta medio vago En medio de la tiniebla Tú eres mi faro Que me mire medio raro No me interesa No me interesa Siempre lo declaro Y aclaro Por mi boca Que toda gloria permanece a mi roca Alabo a Dios Porque todo te lo debo a ti Mi Señor No digo que no Porque todo te lo debo a ti Mi Señor Alabo a Dios Hoy la gloria te la doy a ti Y Señor Que nunca cese la alabanza que es mi boca No sé que tiene tu espíritu cuando me toca Me llena de bonanza Que suba la alabanza Que en medio de la tempestad Tú eres mi roca Y es que tú me provocas A que yo te galabe Me limpiaste con tu sangre Me haces volar por las nubes Me haces flotar en el aire Y yo Te entrego mi adoración Señor Aquí te entrego mi talento Por fa quedate un momento Esto no es solo un sentimiento Muy real lo que yo siento Alabo a Dios Porque todo te lo debo a ti Mi Señor No digo que no Porque todo te lo debo a ti Mi Señor Alabo a Dios Hoy la gloria te la doy a ti Mi Señor Te busco y no te encuentro Será que olvide el centro Quiero que seas el verbo Que Dios Vida En mi universo Me ofreciste tu mano Cuando no tenía nadie Claro no fue en veno Todo tu rescate Tú llegaste Me cambiaste Yo lo he visto Pero vuelvo a encontrarme Que en el mismo abismo Por eso Dime 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 si vale la pena Vivir con esta condena Que cargo por mis decisiones Me hundo en un mar de confrontaciones Dime 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 si vale la pena Quiero escuchar tu respuesta Quiero escuchar tu respuesta De vida Mi mundo vacío Mis errores enviarás al olvido Dime, 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 dime Mis errores enviarás al olvido Quédate conmigo aunque te falle Una y otra vez me muestras todos tus detalles Tu propósito busco en el valle Quiero intentar buscarlo hasta que lo vaye Me escogiste Desde el vientre Me llamaste Tú no mientes Deseo tu perdón aunque me cueste Dejar mi orgullo y de cero comience Dime Dime si vale la pena Vivir con esta condena Que cargo por mis decisiones Y me hundo en un mar de confrontaciones Dime 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 si vale la espera Quiero escuchar tu respuesta De vida Mi mundo vacío Mis errores enviarás al olvido Dime Por qué busco mi pasado si soy libre Y sigue Mi mente jugando con mis feelings Tu palabra mi vida confronta Me endereza lo torcido porfa Que no puedo seguir siendo prisionero del invierno Trae la primavera Trae la primavera Y será El final de lo que yo antes era Dime 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 si vale la pena Dime si vale la pena Vivir con esta condena Que cargo por mis decisiones Me hundo en un mar de confrontaciones Este es el remix Tengo una cone que me consigue Lo que no hay en Full Locker Un calzado exótico en su recibo en mi closet Déjame presentarme ante los que no me conocen Mucho gusto a Acevedo en el remix Un to' con el Joseph En la cone de nosotros en la real Vienen de arriba los míos en la trilogía Certificado Platino Nos vamos por la ría Y a Cristo daremos la gloria de noche y de día Tengo lo que tú necesitas No es lo que desearía Porque si no el cambio no ocurriría Échate pa'ca que este party está bien prendido Habemos tres más dos y andamos bien activos Ven y goza de una libertad que no hay na' Te ofrezco lo que no te dan las moñas ni las líneas Podrás vivir en paz Cambiará toda tu vida Ya no darás la cara pa' el problema Si no que ahora tus dos rodillas También ando conectao' Por eso que fui invitao' En esta ocasión rompiendo y regatao' Aún así que le meto el flow Que te me había escuchao' En el 2012 que dejó un par de cuellos Mira o se que me oíste Si no mi alma que triste Porque te lo perdiste El dinámico en un beat de to' Tu cince Ya oíste Te digo que no es chiste Por si te lo perdiste El dinámico vuelve para instruirte Ah, creo que es el flaco Como Jackie Chanco lo chasco Si no andas conectao' Eres un Ricky Martin sin Draco Tú le metes bueno Pero no tiene freno Dicen lo que crees bueno Pero sabias veneno disfrazao' Tengo a todo el mundo descontrolao' Porque el chamaco siempre anda como que enamorao' Y eso es cierto Yo andaba como muerto Pero en medio del desierto Mire pa' arriba y encontré el aliento Ando con la conexión y eso se nota No necesito ándale la nota Ando con la conexión y eso se nota Padre, hijo y Espíritu Santo Ando con la conexión y eso se nota No necesito ándale la nota Ando con la conexión y eso se nota Padre, hijo y Espíritu Santo Y manos al aire sintiendo el gozo de esta conexión Dios se emprendió en la fogatti, me exotó, trajo el sazón Para que caiga del cielo, fuego Cristo es lacón y no hace falta el veneno Adorale, sí, 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 pero ¿cómo? Sin dancer muy bien y cantando fuertón Aquí dentro no hay reglas, solo la bola a tu modo Milagros suceden cuando perfumas su trono Todo problema racial y división yo lo cancelo El amor siempre debe estar primero Me lo digo el nazareno, de Israel el carpintero La madre en todo el mundo y también era un extranjero Ando con la conexión, eso se nota No necesito andar en la nota Ando con la conexión, eso se nota Padre, hijo y espíritu santo Ando con la conexión, eso se nota No necesito andar en la nota Ando con la conexión, eso se nota Padre, hijo y espíritu santo Yo sigo bien son popas, tengo una cobertura que me arropa Es tanto que han señalado, se le han virado la copa Nuevamente con la trilogía y así que no hay break Hey, presta atención para que no le de replay En este ritmo y de la conexión Con un par de locos no me equivoco Tengo claro donde me colocan Me miro todos los días en el espejo y no me reconozco Y es que tengo tanto brillo que te alumbro como foco Hey, y por eso conmigo van Padre, hijo y espíritu santo Estoy en donde están Todo lo positivo, mi pana juega vivo Únete a la trilogía pa' que no sigas cautivo Ando con la conexión, eso se nota No necesito andar en la nota Ando con la conexión, eso se nota Hey, padre, hijo y espíritu santo Ando con la conexión, eso se nota No necesito andar en la nota Ando con la conexión, eso se nota Padre, hijo y espíritu santo Hay una y mil razones para yo correr a ti Cada día, cada instante Sin avión llegué hasta amarte Entre tus brazos siento el fuego Y la llama del calor Que me quema y de cenizas Vuelvo vivo sin temor Ay, qué rico es amarte Qué rico extrañarte Amo poder besarte Cada día enamorarte Qué rico escucharte También amo besarte Rico es abrazarte Para nunca soltarte Si tú supieras Si tú supieras vida mía Que tú eres todo lo que a Dios le pedía Que yo sea más tuyo que mío Y tú por siempre mía Despacio La reina de mi palacio Disfrutar cada momento despacio Y yo contigo quisiera Estar por siempre toda la vida entera Le pido a Dios si pudiera Que me regalara otra vida con ella Ay, qué rico es amarte Qué rico extrañarte Amo poder besarte Cada día enamorarte Qué rico escucharte También amo besarte Rico es abrazarte Para nunca soltarte Si tú no me sueltas No te sueltaré Quiero mirar tus ojos al amanecer Ser por siempre tuya una y otra vez Lo que tú me pidas Yo te lo daré, baby Si yo confío, tú confías Desde el principio lo veía Juntos como armonía Como perfecta melodía Qué más yo pedí Si te tengo a ti Si te tengo a ti Yo te tengo a ti Ay, qué rico es amarte Qué rico extrañarte Amo poder besarte Cada día enamorarte Qué rico escucharte También amo besarte Rico es abrazarte Para nunca soltarte Cosas pasan con solo una palabra Y a veces pasan con una mirada Y ese que dice que lo tiene todo A veces no tiene nada Te lleva pa' allá pa' la esquina caliente Las luces se apagan y el party se enciende Y esos traguitos que él te brindó Prati no te salió Enciende una luz Si estás en la oscuridad Piénsalo antes de actuar No te dejes manipular Que el tiempo no vuelve pa' atrás Prende la luz Si estás en la oscuridad Piénsalo antes de actuar No te dejes manipular Que el tiempo no vuelve pa' atrás Prendela, 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 prendela Prendela, 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 prendela Si esto es en la fluidad Prendela, 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 prendela Prendela, 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 prendela Hey, venga mija pa' darle una luz Usted tiene edad para hablar sin tabú No importa que tan cuidadosa tú seas El diablo sabe más que tú No confíes en ningún ser humano No importa que digas, yo soy cristiano Aquí el tiguerón parece el más sano Y no dejes que nadie te ponga la mano Generación me tiene preocupado La gente de Disney lo tiene engañado Con esos del príncipe azul que busca a la princesa Y todavía no ha funcionado Escúchame, vaca y a Hannah Montana Si no entiendes hoy, me entiendes mañana Soy vieja escuela, aquí se respeta la buena Lo hacemos a la manera y pana Prendela, 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 prendela Prendela, 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 prendela Sientas en la oscuridad Prendela, 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 prendela Te invito pa'l baile, dile que tu danza Pero no tembo, lo suyo es a la panza Tu tienes una educación y una buena crianza Tu eres una joya cara y su dinero no le alcanza Tomo Ranch Prendela, 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 prendela Prendela, 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 prendela Si estás en la oscuridad Prendela, 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 prendela Prendela, 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 prendela No te dejes engañar Para una flor no hay dos primaveras Para el sexo solo hay una vez primera Y si él te quisiera no se fuera Cuando viera que no obtuviera lo que él quería que tú hicieras Este ritmo está pegajoso como Nutella Como dice la abuela No juegue con candela, camina con cautela No dejes de escuela que esa sangre Vuela a un día, se le da su pela Enciendo la luz, si estás en la oscuridad Piénsalo antes de actuar No te dejes manipular Que el tiempo no vuelve para atrás Si estás en la oscuridad Piénsalo antes de actuar No te dejes manipular Que el tiempo no vuelve para atrás Prendela, prendela, prendela Prendela, prendela Prendela, prendela Si estás en la oscuridad Prendela, prendela Prendela, prendela Prendela, prendela Prendela, prendela No te dejes engañar Llevo que te quiero creer Y que lo que tú haces pa' allá Ven pa' acá Aquí ponemos a que retumbe en la bocina Esta música no contamina Y que lo que tú haces pa' allá Ven pa' acá Aquí ponemos a que retumbe en la bocina Esta música no contamina Así que Súbelo, 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 súbelo nada me siento indestructible a mí nadie me para para el mundo no va de abuso no entienden mi lenguaje espiritual y creen que soy ruso el mundo no va de abuso no entienden mi lenguaje espiritual y que soy ruso no saben qué hacer con su vida desordenada aparentan ser felices si no lo son nada pueden tener un millón y en una noche se le acaba al final descubrirán como se arruinaban y yo viviré con mi conciencia tranquila cuando llamen a los santos yo estaré en la fila te aconsejo desde ahora que tomen medida que el fin se acerque no hay nada que lo impida entonces dime y que lo que tú haces para allá ven para acá aquí ponemos a que retumbe en la bocina esta música no contamina y que lo que tú haces para allá ven para acá aquí ponemos a que retumbe en la bocina esta música no contamina así que su velo su velo su velo su velo su velo su velo a sí que Súbelo, 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 el columen sube, 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 sube que soy ruso, el mundo no va de abuso, no entiendes mi lenguaje espiritual y creen que soy ruso. Te doy el mensaje, tú decides si acéptalo, pero no puedes decir que no te puse claro. Cada vez que suelto un verso, doy en el clavo, no voy pa' atrás, no me devuelvo como un centavo. Víctor me divierta, yo otra vez a song song, rompiendo como en cada canción, song, llevándote el mensaje a tu bloque. Ya te estoy toco ahora, falta que tú lo toques. Ponte pa' lo tuyo. Y qué es lo que tú haces pa' allá? Ven pa' acá aquí ponemos a que retumbe en la bocina esta música nos contamina. Y qué es lo que tú haces pa' allá? Ven pa' acá aquí ponemos a que retumbe en la bocina esta música nos contamina. Así que. Súbelo veremos el volumen sube en sube en sube. Súbelo, 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 súbelo El volumen, súbelo, 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 súbelo No pedimos perdón ni pedimos permiso Entramos y rompimos sin aviso Dale reggaetón pa' que tiemble el piso Somos duros porque Dios así lo quiso No pedimos perdón ni pedimos permiso Entramos y rompimos sin aviso Dale reggaetón pa' que tiemble el piso Somos duros porque Dios así lo quiso A mí el padre me envió y no te voy a pedir permiso Traigo reggaetón y venimos sin aviso Mi nombre en la lista, no te hagas el listo Habla con el jefe pa' que estés escrito Y yo me dio la luz, pelea, y no existe nadie que me pare Hasta que el corazón se me pare, care Si te pica esto que te rasque y deja la envidia que solo hace que te estanque Solo obedecí, obedecí, en mi aquí De nivel subí, recibí más de lo que di, ahora sí que sí Soy la bomba estilo TNT, welcome to the team, welcome to the team No pedimos perdón ni pedimos permiso Entramos y rompimos sin aviso Dale reggaetón pa' que tiemble el piso Somos duros porque Dios así lo quiso No pedimos perdón ni pedimos permiso Entramos y rompimos sin aviso Dale reggaetón pa' que tiemble el piso Somos duros porque Dios así lo quiso Aunque te de la receta no será el mismo sazón Es como fe, no funciona sin acción Y no imites caerá en decepción Dios no te ha llamado a hacer una imitación del show Y que de malo entiendo el flow Tan pesado que cuando escribo parece que escriben yo Ahora, los que dicen que este estilo no es de Dios Sin saber que el swing que tengo fue Dios el que me lo dio Solo obedecí, obedecí En mi aquí de nivel subí, recibí más de lo que di Ahora sí que sí, soy la bomba estilo TNT Welcome to the team, welcome to the team No pedimos perdón ni pedimos permiso Entramos y rompimos sin aviso Dale reggaetón pa' que tiemble el piso Somos duros porque Dios así lo quiso No pedimos perdón ni pedimos permiso Entramos y rompimos sin aviso Dale reggaetón pa' que tiemble el piso Somos duros porque Dios así lo quiso Entre la espada y la pared te sientes Escucha voces hablando a tu mente Quieres soltarlo todo finalmente Y el dolor que siente cada vez más fuerte Y sé que te preguntas ¿Dónde estará Dios? Te visita la duda y el temor Pero Dios nunca llega tarde Aunque tu día se torno oscuro Dios nunca llega tarde Eso tenlo por seguro Dios nunca llega tarde Aunque tu día se torno oscuro Dios nunca llega tarde Eso tenlo por seguro Y disfruta de la vida en tu día a día Olvídate del pasado que tanto olía Suelta esa carga que no te pertenece Recuerda Filipense 413 Porque Jesús irá contigo No quiera que tú vayas Derribar a murallas Pelear a tu batallas Y ya no sufra más por aquel Se te traicionó una y otra vez Y suelta la tristeza De tu vida échala pa' afuera Seca tus lágrimas Si no llores más que todo pasará Y suelta la tristeza De tu vida échala pa' afuera Seca tus lágrimas Si no llores más que todo pasará Porque Dios nunca llega tarde Aunque tu día se torno oscuro Dios nunca llega tarde Eso tenlo por seguro Dios nunca llega tarde Aunque tu día se torno oscuro Dios nunca llega tarde Eso tenlo por seguro No tengas tenor Que no hay nada imposible para mi Señor No hay problemas que no tengan solución Mantén la calma que Jesús tiene el control A tu cielo gris volverá a dar color, baby Porque Dios nunca llega tarde Aunque tu día se torno oscuro No me hace falta na' Che, 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 cheverísimo Con eso me siento bacanísimo Aperísimo, loquísimo Y no me hace falta na' Y no me hace falta na' Tengo un play Sueno a nivel, el camino me eterno No soy el nene, solo jalapeño Río neguina, cico balas en el cuello Sorry for the glow, déjale este flow Nunca me imaginé yo montado en un demo Chillin' on my way, este junto ya sé yo Che, bellísimo, me siento yo Estamos good, che, 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 oh Real enemigo que se venga y se le fue la luz Monta que ando en una nube voladora, la palabra redentora hace color por tu consola Tú prende y yo prendo leyendo el pergamino, sin hookah ni caracas que Jesús hace el camino Chino, balta, chino, morero, no eres albino, ese vacío que tú tienes no se llena con el vino Este combo por ti vino, ma' que este flow divino, lo ley que anda corriendo, entra lo guardia en mi Siempre bonitillo con su gracia, aquello brillo, cadenas en el cuello pero roto el cansancillo Esa movie ya la vimos, su final no es feliz, gozo sale de mi pecho, el tuyo entra por la nariz Ay Dios mío, qué chévere, por más que tú quieras yo no pararé El cura no es mi todo, el termino me quedaré, con todo lo que suene a Dios a la pared A lo molo que no hacemos caso, la tristeza aquí no es bien al caso Dale mueve este que este es mi espacio, seguimos fuerte, Cristo mi gimnasio Che, 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 cheverísimo, con Jesús bacanísimo, aquí no hay nada pésimo El que el cristiano sabe que esto es buenísimo Che, 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 cheverísimo, con Jesús bacanísimo, aquí no hay nada pésimo El que el cristiano sabe que esto es buenísimo Che, 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 cheverísimo, con Jesús me siento bacanísimo Aperísimo, loquísimo, ey Y no me hace falta na' Che, 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 cheverísimo Con eso me siento bacanísimo Aperísimo, loquísimo, ey Y no me hace falta na' Y no me hace falta na' Y no me hace falta na' A los coros de la calle dije, bye Sin darme pa' letra agosto en July Tengo tiempo que no pago mi Wi-Fi Me conecté con Cristo y estoy chévere, compay Tú estás atrás, loco, ven, actualízate Tranquilízate y diviértete Y ahórrate todo el FD Yo te voy a dar luz de lo que me busques Pa' que el mundo aquí se goza de este lao Este coro siempre vive burlao La poli a mí se me ha tirado Y mi vida es una gloria, ellos salen predicado Mi mundo con los ángeles de manera encubierta Pelean por mí, pero Dios es quien abre la puerta Principado, tienen que bajarle al peliculeo Porque cuando afínco el lápiz tienen que darse la vuelta Y no le bajo, no, porque mi Dios nunca le bajo Cuando Satán quiso ponerse de fresco lo majo Cuando quiso derrumbar, mi ministerio lo atajo Y ahora por vueltas me bien, por ahí me tienen mis tajos Llegan los tigers de la iglesia Pichones retrocedan porque se la aplicamos sin anestesia Testificando como Pablo en Grecia Ven mi café de coro de los míos, actúa con inteligencia Severísimo, aperísimo Con Cristo me siento burlao Demasiado bacanísimo Severísimo, aperísimo Con Cristo me siento burlao Demasiado bacanísimo La gente me pregunta que dónde fue que estuve Caminé por el desierto pero nunca me detuve Ya no ando en Uber, ando en una nube Me puse pa' Cristo y ahora se golpea en YouTube Yo me hablo de calle que en el cielo son de oro Mi pan es de mi mayor tesoro El gozo me sale por los poros Yo no vine solo, hice un remix con mi coro Che, 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 chevere Aquí tú tienes que tener fe, vivimos por lo que no se ve andame con Gesù pa que lo vea. Che 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 veeré, aquí tú tienes que tener fe, vivimos por lo que no se ve, Andame con Gesù pa que vea que lo que e sé. Che 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 verísimo con Gesù pacanísimo aquí no hay nada pésimo…. El que el Cristiano sabe que éto é buenísimo. Che 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 verísimo con Gesù pacanísimo Aquí no hay nada pésimo Es que el cristiano sabe que todo es buenísimo Quiero que lo sepa el mundo entero Que desde jardín tú eres la única rosa Toma que la luna es gratis Si te agarro la mano mami me pongo happy No tienes nada que envidiarle a nadie más Porque tú eres única, única, única Toma el universo que es gratis Todo lo que genero solamente es pa' ti Diosito te trajo del cielo Sin merecerlo me da lo que quiero Que quiero regalarte el cielo Tú eres mi princesa, yo soy tu caballero Yo no tengo money, pero estoy así sincera Todo lo que tengo, mami, a ti te lo entrego Yo no sé qué me pasó con usted Pero me enamoré, ¿qué fue? Solamente a tus ojos miré Y de ahí ya no supe qué hacer De enero a enero será el primero Mami, yo te voy a querer Como a Romeo cumpliré tus deseos Mami, nunca yo te voy a ser infiel Es que me llevaste al cielo Si tú no estás yo me muero Nada de estos pasajeros Es que me enamoré en serio Toma que la luna es gratis Si te agarro la mano mami me pongo happy No tienes nada que envidiarle A nadie más Porque tú eres única, única, única Como el universo que es gratis Por lo que genero solamente es pa' ti Diosito te trajo del cielo Sin merecerlo me da lo que quiero Parece mami que a ti te asusta Pero tranquila nena que yo nunca Me voy a hacerte llorar Para mí solo eres tú na' más Oye, tranquila no hay drama Relajate que tú eres mi dama Mi corazoncito Solamente a ti te amo Baby Todo lo apuesto por ti La luna pa' ti Y nada pa' mí Vamos a levantar mi nena Pareces una sirena Es que me llevaste al cielo Si tú no estás yo me muero Nada de estos pasajeros Es que me enamoré en serio Toma que la luna es gratis Si te agarro la mano mami me pongo happy No tiene nada que envidiarle A la demás Porque tú eres única, única, única Como el universo que es gratis Todo lo que genero solamente es pa' ti Diosito te trajo del cielo Sin merecerlo me da lo que quiero Yo te prometo nunca voy a lastimar Tú sabes quién soy yo Pasa el tiempo y tú sigues igual Aunque el mundo sé que pueda cambiar La grandeza de quién eres No se puede explicar Nadie como tú Solamente tú En ti yo puedo confiar Y me das seguridad Y es tu amor que no se acaba Nunca falla Tú diste tu vida Y hoy te entrego la mía Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Aunque yo A tu cruz fui infiel El orgullo a mí me hizo olvidar De lo que tú me enseñaste un día Que contigo todo lo tenía Y sin ti yo todo lo perdía Yo entendí Yo entendí Que lo que había bueno en mí Era porque venía de ti Y ahora sí Ya no tengo que fingir Mi vida la rindo ante ti Tal como soy Señor Sin nada que entregar Más que el corazón Nadie como tú Solamente tú En ti yo puedo confiar Y me das seguridad Y es tu amor que no se acaba Nunca falla Tú diste tu vida Y hoy te entrego la mía Nadie como tú Solamente tú En ti yo puedo confiar Y me das seguridad Y es tu amor que no se acaba Nunca falla Tú diste tu vida Y hoy te entrego la mía Nadie como tú Nadie como tú Quiero más de ti Pegadito a tuyo vivir Escribamos juntos Una historia sin fin Solo contigo Llegaré hasta el fin No quiero No quiero Alejarme Separarme de ti Olvidarme De lo que hiciste en mí De lo que hiciste en mí Nadie como tú Nadie como tú Solamente tú En ti yo puedo confiar Y me das seguridad Y es tu amor que no se acaba Nunca falla Tú diste tu vida Tú diste tu vida Y hoy te entrego la mía Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Y hoy le pido Y hoy le pido a Dios Que te perdone Por todo lo malo Que Dios te perdone Y aunque me sobran Muchas razones Para juzgarte Culparte Y no perdonarte Que te perdone Pero perdone también Mis intenciones Que me perdone Porque muchas veces Quise controlar La furia Y el coraje Para hacerte pagar Que me perdone Porque aunque quiera Yo no puedo juzgarte Y cuando yo falle Su gracia me perdono Hoy te hago libre Con mi perdón Yeah Tú me engañaste Me traicionaste Con mis ilusiones Tú jugaste Me dolió No fue fácil levantarme Pero al perdonarte Al fin pude liberarme Dolió Olvidar Tu amor Pero te perdono Y de ti hoy yo me despido Dolió Olvidar Tu amor Pero hoy lo entiendo Fue parte de un proceso Que te perdono Por lo que quieras Yo no puedo juzgarte Y cuando yo falle Su gracia me perdono Hoy te hago libre Con mi perdón Yeah Ven 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 Vamos los dos a don el padre Pedir perdón es algo honrable Hoy le pido a Dios que te perdone Está bien Pero que a mí también Vamos a ti yo te perdono Y tengo fe de que solo Jesús puede Salva lo nuestro del todo Yo sé que yo te quiero y tú me quieres Vamos a construir sobre la roca Tú y yo No nos tocan unidos Mucho ayuno y oración Dentro de nuestra habitación En la roca tú y yo No nos tocan unidos Mucho ayuno y oración Dentro de nuestra habitación Dímelo Leo Perdóname las veces que me rebelé Perdóname las veces que no confié Perdóname las veces que yo no sané Que no fueron tus culpas porque yo te rechacé Y a veces te tocaste la puerta para curarme Tantas veces que viniste pa sanarme Y yo en la mía puesto pa nunca dejarme Pero él lo hizo y aunque no lo creas Yo Hoy vengo a decirte que mi Cristo es bueno Tuve que bajarle dos porque le puso freno Ese viaje de la vida lleno de veneno Se quedó con mi equipaje y me dejó serreno Bendito sea el hijo Seis días antes de la Pascua Llegó Jesús a Betania Marta servía, Lázaro comía María, María Yo derramaría perfume Sobre tus pies como hizo María Tú vales más que el nardo puro y sin ti no sería Yo derramaría perfume Sobre tus pies como hizo María Tú vales más que el nardo puro y sin ti no sería La casa se llenó de una fragancia Yeah Estaba juda buscando ganancia Cristo murió y lo traspasaron con la lanza Pero es que sin sacrificio no hay ganancia Salvo nicht a quien noten Yo derramaría el nur �ite concerns Y no hay ganancia Me da una fragancia Yo deteneto Yo sería como Abraham que te entrego todo solo porque te creo Y mira bien, existe el mal y el bien Dios lo hace, solo Dios sabe quién Pidieron perdón si supieran que están en un sartén Soy mujer gritando que se suban a la barca La bestia me quiere poner su marca Pero es sumando a Miguel el arca de guerra Seis días antes de la Pascua Llegó Jesús a Betania Marta servía, Lázaro comía María, María Yo derramaría perfume Sobre tus pies como hizo María Tú vales más que el nardo puro y sin ti no sería Yo derramaría perfume Sobre tus pies como hizo María Tú vales más que el nardo puro y sin ti no sería En todo tiempo sean blancas tus ropas Y que no falte un cuento sobre tu cabeza Mairi, Alejandro Dímelo, Asís Ella no es normal Ella llama la atención Donde quiera que va No se deja influenciar con tan solo una conversación Sabes que no es igual a las demás No es fácil de conquistar Por su forma de pensar Y cualquiera no le puede llegar Porque ella tiene dueño Alguien especial que no conoce Bájale un poquito a tu empeño Ella no es de la que le escribes de noche Es que Dios es su dueño Alguien especial que no conoces Bájale un poquito a tu empeño Ella no es de la que responde a las doce Ella no es como las otras Y tú lo sabes porque a ella se le nota Su forma de ser y por encima la ropa Como una mujer recta Ella se comporta Y se le nota que Ella está soltera y no hace lo que quiera Así que será bien difícil convencerla Ella no es cualquiera Así que busco otra manera Pero dudo que alguien como tú prefierta Ella es otra cosa Ella sabe bien que es valiosa Y sabe tu intención maliciosa Tu preocupación está dudosa Así que ella tiene dueño Alguien especial que no conoce Bájale un poquito a tu empeño Ella no es de la que le escribes de noche Es que Dios es su dueño Alguien especial que no conoces Bájale un poquito a tu empeño Ella no es de la que responde a las doce Ella no es, ella no es así De aquella que cualquier propuesta le dice sí Y si la ves, se puede concluir Que mujer virtuosa en ella se puede definir Ella se valora y sabe Que es especial y como ella nadie Una chica incomparable Perfecta creación, llena de detalles Así que ella no es normal Ella llama la atención Donde quiera que va No se deje influenciar Con tan solo una conversación Sabes que no es igual a las demás No es fácil de conquistar Por su forma de pensar Y cualquiera no le puede llegar Porque ella tiene dueño Alguien especial que no conoce Bájale un poquito a tu empeño Ella no es de la que le escribes de noche Es que Dios es su dueño Alguien especial que no conoces Bájale un poquito a tu empeño Ella no es de la que responde a las doce Y si me preguntan si soy feliz Claro que lo soy Desde que tengo a Cristo No me falta nada Yeah A mi nada me hace falta Yo tengo su respaldo desde el cielo Y un combo de ángeles que me acompaña Que son mucho más grandes que la mafia Yeah Y sigo mis sueños Que le quede muy claro Al diablo que no me quito de esta Aunque el camino a costo a mi me cuesta Pero mi vida está puesta en los cielos Y no le voy a parar Que le quede muy claro Al diablo que yo no le voy a bajar velocidad Yo seguiré el camino cabalgando Y llegaré más lejos que la luna Y no le voy a parar Y sigo tomando de su agua viva Agua que no contamina Agua que viene en el cielo Agua que inspira esta rima Y tú no quieres probar Te invito a beber Que le quede muy claro Al diablo que no me quito de esta Aunque el camino a costo a mi me cuesta Pero mi vida está puesta en los cielos Y no le voy a parar Haciéndolo a mi manera Rompiendo estereotipos siempre Rompiendo todo esquema Y todo lo que hago lo hago Para el jefe de los jefes El rey de reyes El señor de señores Ese es Jesús A mi nada me hace falta Yo tengo su respaldo desde el cielo Y un combo de ángeles que me acompaña Que son mucho más grandes que la mafia Yeah Y sigo mis sueños Que le quede muy claro Al diablo que no me quito de esta Aunque el camino a costo a mi me cuesta Pero mi vida está puesta en los cielos Y no le voy a parar Que le quede muy claro Al diablo que yo no le voy a bajar velocidad Yo seguiré el camino cabalgando Y llegaré más lejos que la luna Y no le voy a parar Y sigo tomando de su agua viva Agua que no contamina Agua que viene del cielo Agua que inspire esta rima Y tú no quieres probar Te invito a beber Que le quede muy claro Al diablo que no me quito de esta Aunque el camino a costo a mi me cuesta Pero mi vida está puesta en los cielos Y no le voy a parar Haciéndolo a mi manera Rompiendo estereotipos siempre Rompiendo todo esquema Y todo lo que hago lo hago Para el jefe de los jefes El rey de reyes El señor de señores Ese es Jesús Te lo digo Me va a ir Y no me va a ir Arsi no me va a oda Y no me va a ouro Vivo de todas las fases Y tú me vives Y será para ti Cinta Y logr successes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.